Las majestuosas cataratas de Iguazú, puerta de entrada a Paraguay. 62.000 pies cúbicos de agua por segundo, que se estrellan en las rocas cientos de metros más abajo. Un imponente recordatorio, rudo poder de la creación. Aquí, el río Paraná adquiere una gran energía al precipitarse al abismo. Iguazú quiere decir, literalmente, gran agua. En Paraguay, pequeño país enclaustrado entre Argentina, Brasil y Bolivia, el agua también es un recurso esencial para la nación. Agua para regar la tierra que los pioneros le han ganado a la selva. Agua para generar electricidad, la energía para el desarrollo del país. Y agua que cae con grandeza espectacular para atraer turistas de todo el mundo. Cuatro grandes ríos llevan esta vital línea de vida a través de las selvas de Paraguay, ofreciendo la promesa de un futuro bienestar para el país. Aquí fluye el todavía inexplorado potencial pesquero, de riego, de transporte y de energía eléctrica. El 90% del Paraguay es selva o territorios inexplotados. 1.400 milímetros de lluvia al año producen una espesa selva con miles de especies de árboles y plantas. Aquí conviven coloridas aves con animales salvajes que van desde el jaguar a las serpientes. Y sepultado allí está el tesoro de la rica tierra fértil. Tierra que necesita ser trabajada para ser útil a la gente. En las riberas de estos ríos, pioneros vigorosos pero mal equipados, se han esforzado en dominar esta selva y han cultivado esta tierra fértil. En varios lugares del bosque han establecido pequeños claros con el método tradicional de talar y quemar y crear granjas permanentes. Pero las dificultades y la dura realidad de este país salvaje han resultado a menudo demasiado para los granjeros individuales y sus familias. Las escuelas están lejos, el contacto humano y la ayuda médica también. Aquí lo imposible de la tarea casi siempre lleva al aislamiento, la desesperanza, la pobreza y la desnutrición. Una alternativa es ser recolector algodonero muy mal pagado. Estas personas son poco menos que ciervos, viviendo en chozas de las mismas plantaciones. Su salario apenas alcanza para comida y vivienda. Frente a tales alternativas hay una opción. Con sus pocas pertenencias en un bote, estos frustrados pioneros abandonan la tierra y van a la ciudad. Aunque solo conocen el campo, abandonan estas tierras con la esperanza de una vida mejor en la ciudad. En un tiempo, la ciudad histórica de Asunción fue el centro administrativo de las autoridades españolas del sur de Sudamérica. Pero al terminar la dominación española, Paraguay quedó con un pequeño territorio. Y hasta hace poco, gran parte de la gente vivía en la ciudad de Asunción o en sus alrededores. Pero para los trabajadores rurales no calificados que hoy llegan a la ciudad, los trabajos son escasos. Los pocos disponibles son empleos menores, como lustrabotas o vendedores ambulantes. Así es que el único lugar para vivir aquí es como ocupantes ilegales en las orillas de los ríos. Es la ciudad de los contrastes, con nuevos edificios y alto desarrollo, junto a la miserable existencia de los pobres. Periódicamente, el río aumenta su caudal por las lluvias y se desborda, obligando a esta gente a buscar lugares más altos. Al bajar las aguas, ellos vuelven con sus pocas pertenencias, solo para comenzar el ciclo de la frustración una vez más. Debe buscarse una solución a este ciclo de la pobreza. Pero, ¿cómo hacer volver a estos campesinos a sus lugares de origen? A esta región selvática, que es el 90% del Paraguay. ¿Cómo transformar esta selva en terrenos productivos? ¡Gracias! 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 Gracias.